Bacon no creía en la apelación a autoridades tales como Aristóteles o la Iglesia. Aristóteles fue el creador de una república, un principio occidental democrático, y esa república a tal punto tergiversó lo que él creó que terminó condenándolo a muerte. Lo interesante de Bacon, pese a lo que se le puede criticar, si bien sus escritos tenían la prudencia de mencionar la revelación divina, inspirándose en las sistemáticas investigaciones de la naturaleza realizada por tempranos científicos modernos como Nicolás Copérnico, Tincho Brahe, Johannes Kepler, Galileo Galilei, William Hilbert y William Harvey, Bacon argumentó que el método de la filosofía natural no debía basarse en la deducción. Los filósofos medievales partían de ideas generales preconcebidas, tales como las proposiciones axiomáticas. Los axiomas son cajas de valor que tienen valores de prejuicio y a veces funcionan en detrimento ortodoxo de los valores científicos en sí, digamos, de lo tangible, de lo puesto a prueba. Si bien todo lo que se analiza es alterado por el observador, por la intromisión que hace en un ambiente que le es ajeno o que le es propio, si el ambiente le es propio, su modo de observar debe ser muy cuidadoso para no alterarlo. La cuestión en cuestión, precisamente, es que dentro de esas alteraciones se encuentran los comportamientos que funcionan a las razones científicas de causa y efecto. Aristóteles de ellas deducía explicaciones para observaciones particulares, pero tenía un grado axiomático, partiendo de la observación de cosas concretas. Bacon pensaba que un investigador, al correlacionar observaciones concretas, podía llegar a generalidades acerca de las causas y la verdad. Como ejemplo tosco, supongamos que cada vez que salimos bajo la lluvia nos resfriamos, a partir de un pequeño número de ejemplos podremos razonar inductivamente que siempre que nos resfriamos, después de mojarnos, debería responder a que esa es una fenomenología coincidente con algo que se pueda aplicar a todo ser humano. Bueno, sin embargo, rechazando el recurso a la autoridad, Bacon aceptó la experiencia en vez del dogma predeterminado como guía verdadera hacia el conocimiento. Es decir, ¿qué pasa si otras personas que siempre caminan bajo la lluvia nunca se resfrían? ¿Por qué deberíamos pensar que todos somos iguales ante un mismo fenómeno? Si no somos todos iguales ante un mismo fenómeno, tenemos la posibilidad de analizar en qué cosas somos diferentes hacia el fenómeno y en qué cosas es diferente el fenómeno hacia cada particularidad de diferencia. Eso precisamente son ciencias políticas, económicas y sociales. Cuando yo anticipé la escalada del dólar y que se iba a recurrir al Fondo Monetario Internacional, me basé en una maqueta donde tomé el periodo keynesiano, pseudo-keynesiano aplicado por el kirchnerismo en unas variables de razones que se fueron sucediendo como plan estratégico, quedando demostrado que por encima de los gobiernos existen intereses dominantes que despuntan nuevamente ante una insatisfacción social hacia el lado contrario del recurso de satisfacción social. Y esto lo comprobé en todos los casos históricos que analice, a diferencia de que algunos hombres y algunas mujeres bajo la lluvia no se resfrían. En este caso, en todos los casos, sucede lo mismo. Vale decir que esa observación que realicé en mis revistas y en mis escritos y que de muchas maneras pronostiqué que había una cadencia de poderes en pugna que tenía una connivencia para concierto fin donde sectores antagónicos igual coincidían en un punto crucial que iba a despuntar en otro y que los volvía conniventes hacia esa dirección, yo señalé que dentro de las probabilidades, incluso las fechas posibles de que despunte esa situación del dólar iban a ser precisamente cuando sucedió. Eso fue muy curioso y de hecho, gente a la que no le caigo nada bien y con la cual trabajé hace un tiempo en Plaza Italia. Si es honesta, debe reconocer, por ejemplo, el local alma de Bohemio debe reconocer que yo le anticipé durante dos meses lo que iba a ocurrir con el dólar y durante, diría, tres meses le anticipé y le dije, el mes que viene ocurre. Y ocurrió cuando dije que iba a ocurrir. Después no trabajé más en Plaza Italia. Si una persona es honesta ante un hecho científico que supera cualquier pugna humana, la persona que dice llamarse Alejandro en el local alma de Bohemio debe reconocer que mucho antes de que ocurra lo del dólar y lo del FMI les dije que iba a suceder. Sería interesante que alguna vez alguien aporte un gesto de honestidad cuando yo estoy diciendo la verdad en vez de agarrar y tratar de desprestigiar mis investigaciones y mis dichos. Por un lado eso. ¿Y por qué sería interesante? Primero porque somos todos los que somos perjudicados cuando a una persona que tiene la capacidad de anticipar situaciones que nos perjudican a todos se la obstruye y se la boicotea porque significa que se obstruye y se boicotea también mi capacidad de solucionar cosas antes de que ocurran. Y eso es bastante lamentable tanto dentro de los partidos políticos como de los sectores mediáticos que me censuran. Me parece que es una bajeza ya para con el pueblo argentino y para con otros pueblos que excede lo focalizado y de hecho ese punto en común en el cual coinciden en boicotearme viene haciendo mucho daño a muchas personas. Más allá de que uno de los mayores damnificados sea yo y lo festejen mucho algunas personas creo que hay otros enormes damnificados que deberían importarle a alguien al menos o incluso a sí mismos. Es cierto que ciertos análisis que la defensa vacuniana de la generalización a partir de un número limitado de casos presenta obvios peligros no todos los que se mojan bajo la lluvia se refrían por eso cité hice la salvedad contra vacuniana. Los casos observados pueden ser excepciones o casos muy especiales. Bacon era consciente de ese defecto de su método. Para superar dicho defecto Bacon propuso que la ciencia utilizara un enfoque sistemático que denominó inducción. Para descubrir las regularidades y los órdenes de la naturaleza las leyes naturales reuniendo datos formulando una hipótesis limitada y luego utilizando este nuevo conocimiento para reunir más datos el investigador podía proceder cuidadosamente y ordenadamente a descubrir las leyes naturales. Si nosotros pensamos la economía en esos términos pero desde el marxismo no desde Adam Smith podríamos llegar a una situación interesante en un aspecto diferente si le aportamos a esa mirada la situación social del ser humano medio es decir del trabajador común de la gente de bajos recursos y bajos ingresos como seres actuantes en una economía dentro de un esquema social de leyes que están mal hechas y mal aplicadas porque si la relación entre la sociedad y las leyes no es científica es un capricho de clase y cuando las leyes son un capricho de clase existe clase dominada y clase oprimida vale decir si yo incluso quiero omitir la moral marxista la ética marxista incluso al intentar omitirla para hacer un gesto científico hacia la conducción de las masas sociales hacia su bienestar tengo que admitir cuáles son los trabajos acertados del marxismo incluso si yo no fuese marxista que si lo soy incluso si yo no fuese marxista no puedo ser tan necio de no admitir la relación social entre opresores y oprimidos y es verdad que está ahí el teorema del amo y el esclavo es verdad que también está ahí involucrado el teorema del amo y el esclavo pero también está involucrado Pierre Bourdieu también está involucrado Foucault también está involucrado Erwin Goffman entonces a mi me parece que incluso está involucrado Wilhelm Reich porque recordemos que Lacan tenía una mirada del psicoanálisis tirada hacia el neoliberalismo o hacia el liberalismo mejor dicho el liberalismo democrático Wilhelm Reich no entonces no se puede usar un solo librito un solo autor para hacer de la raza humana como raza total un totalitarismo de normas donde la igualdad se piense como que todos tienen que obedecer a lo mismo no la igualdad es cuando a cada particularidad se le obedecen sus derechos y acá se está tergiversando esa situación hay algunos vivillos que hace muchos años tergiversan esa situación en todos los sentidos posibles y eso es lo que no va más y eso es lo que no atacó el feminismo y no derribó el feminismo y no encaró ni siquiera para ese lado porque como dije partió de un principio de error desde todo su planteo y su intención de accionar no era el feminismo era otra intención no tengo ganas de herir susceptibilidades ni sentimientos ni ni a la gente que honestamente se abocó al feminismo creyéndole a personas que en realidad se abocaron al feminismo para hacer una estafa política jurídica y demás pero y para hacer un bloqueo político de un montón de situaciones y taponar una temática con la otra no me gustaría entrar en esa situación porque no me gustaría ser un miserable con un montón de mujeres más allá de que a un montón de mujeres le hayan enseñado a ser unas miserables para consigo mismas o para con sus compañeras y para con el resto de la otra mitad de los habitantes que somos los hombres a mí no me interesa entrar en esa situación de miserabilidad donde no haya debate y donde el bueno y el malo está definido por si pertenece o no pertenece a a a un feminismo radicalizado en una situación donde de lo único que se hable sea de eso no no la verdad que no me interesa esa estupidez no me interesa porque sé en lo que ha terminado cada vez que se comete una situación fanática sobre una cuestión que excede incluso la situación ideológica y deja de pensar científicamente no me interesa entrar en un en una guerra de monos o de chimpancés para ver quién tiene el hueso más grande para pegar en la cabeza de quién no me interesa eso y así lo hagan mujeres o lo hagan varones me parece deplorable no 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 me gusta no me gusta apartarme de de una situación donde podamos analizar examinar evolucionar en las discusiones y en los diálogos porque si me aparto de eso tengo que entrar en un llamado de violencia que es el juego que la derecha quiere ama le encanta es el que mejor maneja se auto justifica cada vez que se entra ahí logra todo el aparato jurídico y todo el aparato mediático y logra todos sus planes porque enseguida tira cadenas para decir aprovechemos esto para tapar esto y no la verdad que esa no es una conducta fraternal para con los demás las demás mujeres y los demás hombres de la tierra eso es una conducta de estafa eso es una conducta de fanatismo idiota eso es una conducta contra científica y Marx no era contra científico Hegel no era contra científico Engels tampoco era contra científico entonces no me interesa entrar en una estupidez contra científica y menos con personas que se dicen que son comunistas marxistas y socialistas y parece que bastante poco tienen de esas ciencias para aportarnos en la vida diaria incluso en los debates porque ni siquiera conocen a los muertos marxistas que la triple A dejó tendidos durante muchos años antes de que ascendieran los militares terroristas que acompañaron a Videla a Aleman a Martínez Dios y a un montón de soretes que todavía siguen teniendo heredad en sus apellidos y en posiciones estratégicas no me interesa no me interesa la verdad que no me interesa hacer esa boludez porque ahí si sería un contra revolucionario en todo sentido y la verdad que hay mucha pelotuda suelta y mucho pelotudo de mierda que se ha convertido en un contra revolucionario neto y concreto y cuando hablo de contra revolucionario yo no estoy hablando de que revolucionario es el que pone bombita no no Allende era un revolucionario y lo mataron porque era peligroso porque el tipo estaba peleando el terreno democrático que le jode a la derecha que le peleen porque les estaba peleando las instituciones y las estaba transformando y acá lo que se ha perdido es la transformación revolucionaria de las instituciones hemos llegado a un periodo de chatura política donde hay un montón de pelotudos que se dicen estadistas y son una manga de forros de chorros y de pelotudos inoperantes soretes y garcas y eso no es lo que era Allende entonces hay mucho pelotudo y boluda que habla el pedo y mincha bien las pelotas el pedo y lo que era es que se ha perdido Gracias.